a mi casa a mi casa a ver, existe una cosa que es una rueda no, no me sale ser malo no, no te sale ser malo a ver, espérate, estoy pensando de otra manera lo de la ruleta es una posibilidad la ruleta creo que se ha llevado más justo esa poco va a salir en ella, este no pero tú hazlo y yo me fío de ti pero es que, a ver puedes decidir hacerle un ataque mediano los dos también, o sea que quieres hacer un ataque fuerte ataque mediano, ataque mediano, me gusta de hecho, de hecho ha salido del centro quiere decir mi tenta y lo que pasa es que te digo me la he cogido a gastar o es 10 y 10 vamos no, la 10 y 10 y 6 vamos en verdad, en vez de ser Fabian 37 quieres Fabian 36 estropeado suelo malo a partir de ahora, vas a hacer estropeado suelo Fabian 36 yo no me llamo a ver vale vale eh pues me llamo ost 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 ost